Top 6 Noticia de última hora Fallece la estrella de K-pop, Sully Mis amigas, mis amigos, el mundo del K-pop se encuentra de luto por una gran pérdida y en medio de una fuerte polémica. En redes sociales se ha viralizado el nombre de Sully, luego de que se confirmó su fallecimiento bajo circunstancias sospechosas, ya que en sus últimos días la estrella surcoreana fue víctima de una fuerte campaña de ciberacoso. El nombre real de Sully era Choi Hin-ri, además de cantante era actriz, bailarina y modelo. Formó parte del quinteto femenino FX, sin embargo dejó el grupo para seguir su carrera como actriz. La joven de 25 años fue encontrada sin vida en su departamento. Las causas de muerte aún se encuentran bajo investigación. Sin embargo, algunos medios apuntan a que Sully se quitó la vida debido a la enorme presión a la que fue sometida en los últimos años, tanto por la industria del K-pop como por parte de sus haters. Su manager declaró que sufría una severa depresión. La joven nacida en Busan comenzó su carrera en la televisión a los 11 años. Fue cuatro años después cuando se convirtió en una estrella de K-pop. Entre 2014 y 2015, la joven se alejó de los medios debido a los ataques. Afirmó que estaba física y mentalmente exhausta. Sully abandonó FX en 2015 y apareció en películas y series de televisión. Uno de sus últimos trabajos fue un programa en el que se aborda el acoso que sufren en redes sociales las celebridades surcoreanas. Sully era conocida por defender los derechos de la mujer y fue una de las primeras estrellas en sincerarse acerca de los ataques de odio que sufrió a causa de algunas fotos en la que posó sin usar sujetador, ya que esto provocó insultos y críticas de parte de personas conservadoras de Corea del Sur. Sully admitió que desde que ingresó a la industria del K-pop sufrió ataques de pánico y fobia social. Tras el fallecimiento de Sully, SM Entertainment lamentó dar la triste noticia. Esta es la compañía masiva de entretenimiento que ha lanzado a muchos de los artistas más famosos de K-pop, incluida Sully. De hecho, se encuentra bajo el escrutinio de críticos ya que es acusada de explotar a los idols, como se le conoce a las estrellas del K-pop y de usarlos como títeres. SM Entertainment ha estado involucrada en muchas controversias debido a sus contratos considerados esclavizantes. La compañía estuvo en el ojo del huracán en el 2009 cuando algunos de los miembros del grupo TVXQ la demandaron por estar bajo un contrato abusivo y extremadamente largo, además de recibir ganancias distribuidas de forma desigual. Hang Heng, integrante de Super Junior, también demandó a la compañía por razones parecidas. Chris Wu, integrante de EXO, declaró, La compañía me ha tratado como una máquina o un objeto controlable en lugar de tratarme como un artista. Muchos otros artistas han presentado demandas o declaraciones similares. La industria K-pop se vio envuelta en polémica tras el fallecimiento en el 2017 de Kim Jong-hyun, quien fue el vocalista principal del grupo SHINee. Tenía 27 años. SM Entertainment pidió que no crean los artículos especulativos o rumores difundidos sobre Zully y expresó sus más profundas condolencias a la familia. Descanse en paz, Zully. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.